o correo electrónico pidiendo que actualicen o introduzcan un sistema sobre su estatus de vacunación. Se trata de un engaño para robar su información personal. Así que Gary Merson consultó con un experto sobre cómo operan estas redes y evitar caer en la trampa. Al ampliarse el número de lugares de trabajo y entretenimiento que requieren que más personas se vacunen y muestren esta prueba, los malhechores se están aprovechando para enviar este tipo de trampas que puede venir como un mensaje de texto, no solo a su teléfono celular, sino también a un computador, en que, como pueden ver, envían un enlace que lo lleva hasta esta página, que, como pueden ver, tiene una dirección extraña y hasta mala ortografía. Por eso, la División de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York alertan de no abrir ningún archivo en que usted no confíe. Cuando las personas necesitan instalar el código malicioso. Un experto en seguridad cibernética nos explica paso a paso las consecuencias de dejarse guiar por enlaces o direcciones electrónicas que usted no está esperando. Si yo recibo la liga maliciosa, le doy click, se instala el software malicioso, no solamente me van a robar mis datos y también, muy probablemente, va a tener acceso a los contactos de las personas y se va a empezar a ramificar ese ataque. Si yo estoy esperando un préstamo, un proceso migratorio o que no me he vacunado, ¿cómo yo puedo distinguir si el mensaje es real o no? Es muy difícil que una organización, cuando alguien esté esperando un crédito o una resolución del departamento de migración, que reciba una liga. Realmente ellos van a mandar un documento oficial a través del correo oficial. Existe un programa llamado WireShark que puede ser instalado tanto en computadoras como en teléfonos celulares que revela si su computadora o teléfono está intervenido. Aquí, por ejemplo, se ve que la computadora entró al Facebook y sus contraseñas pueden haber sido robadas. Entre las recomendaciones que hace el Departamento de Protección al Consumidor es que analice el remitente y la fuente de dónde viene, si tiene mala ortografía o la gramática, si usa amenazas de que puede perder algún beneficio. Además, no envía información personal por mensaje de texto y no publica información confidencial en las redes sociales. En UnivisionNuevaYork.com encuentra toda una guía de cómo protegerse de los fraudes cibernéticos. Gary Merson, Noticias Univision 41.